hola amigos y amigas del canal hoy vamos a hacer un bizcocho rápido y muy rico necesitaremos una cucharada sopera de mantequilla 10 cucharadas soperas de azúcar 10 cucharadas soperas de leche 10 cucharadas soperas de aceite 12 cucharadas soperas de harina ralladura de naranja y dos huevos vamos a ello vamos a cocinar en el primer paso en un bol le añadimos el azúcar la leche el aceite y a continuación los dos huevos ya tenemos en nuestro bol todos los ingredientes menos la harina y la ralladura de naranja al incorporamos mantequilla para que le dé sabor al bizcocho una cucharada sopera bien generosa y a continuación batimos todo con la batidora en nuestro bol una vez batido y ya haya quedado bien líquido le vamos añadiendo poco a poco la harina y vamos batiendo poco a poco hasta que mezclamos todo así poco a poco vamos echando la harina en pocas porciones para poder mezclarla y una vez que ya lo tengamos batido sin grumos precalentamos el horno a 180 grados calor por arriba y por abajo y le añadimos a nuestra mezcla la ralladura de naranja o de limón eso al gusto y lo volvemos a batir para que no queden grumos ni trozos de naranja o de limón muy grandes ya tenemos todo mezclado entonces ahora con una espátula lo vertemos a un molde de silicona apto para horno y lo tenemos 40 minutos en el horno mirar amigos y amigas del canal este es el excelente resultado después de 40 minutos a 180 grados en el horno ha quedado así de bien ahora lo podemos decorar con chocolate por arriba o azúcar glass o lo que más nos guste espero que os haya gustado y os invito a darle al like y a suscribirse al canal un saludo nos vemos en más recetas